¿Hay alguna jugadora en toda la Liga F que pudiera ser titular en el Barça? Titular indiscutible para mí, no. ¿Quién es la que más se casta de gustarle...? Uf, voy a decir algo que me van a dar palos por todos los lados, ¿eh? A ver, sí, porque no es nada tóxico este ambiente. Mira, a mí me flipa Caroline Weir. La del Real Madrid, la futbolista del Real Madrid, la escocesa, creo que es la jugadora... Yo no sé si sería titular o no, ¿vale? Pero yo creo que es la jugadora más perfil Barça, en plan que tiene algo diferente. O sea, que tú la ves y dices, esta futbolista va a ser muy, muy importante. Para mí es la jugadora que más se acerca a los cánones, por decirlo de algún modo, a lo que representa el Barça. Me llevarán palos por todos los lados, pero... Así es, ya está.